¡Hola! ¿Qué tal chicos del segundo grado? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Espero que el día de ayer lo hayan disfrutado mucho con sus papis desde aquí. Un abrazo cibernético, ¿no? Como ahora está de moda de decir que ya no se puede decir un abrazo a la distancia, pues tiene que ser cibernético, ¿no? Y de puños por la situación en la que nos encontramos. Pero espero que lo hayan pasado súper bien con sus papis, de verdad. No los conozco a todos, pero de algunos sí los conozco. Y de verdad, recuerden que los papis valen mucho, ¿no? Valen oro. Son únicos, ¿bien? Y son los mejores del mundo, ¿no? Juntos con sus mamis. Bueno, ya no nos pongamos nostaligos porque voy a llorar. Les comento que yo lo pasé bien con mi papi y mi abuelito, de verdad súper chévere. Nosotros súper tranqui, nos en casa almorzamos, compartimos un poco y de ahí pues descansamos, ¿no? Entonces, deseo lo mismo para ustedes. Bien chicos, vamos a iniciar el día de hoy. No les voy a hablar mucho ya porque la cosa va a ser la clase. Así que vamos a tocar, vamos a entrar ya al tema del colegio. Es un tema súper bonito porque vamos a hablar un poquito. Bueno, hoy día vamos a conocer más que nada la finalidad de un colegio, ¿no? La importancia del colegio, quiénes lo conforman, etc. Y ya la próxima clase que tenemos por Zoom, vamos a tocar un poco de la historia de nuestro colegio, ¿no? Los años que tiene, etc. No les voy a adelantar mucho para que se queden con la duda. Bien, vamos a iniciar. ¿Eres hecho un PowerPoint, un PPT? Plim, plim. Churro, mi PPT lindo, precioso. Bien, entonces aquí nos dice que vamos a hablar del colegio. Bien, mi colegio. Pregúntan chicos, ¿cómo se llama nuestro colegio? Muy bien, Demeracy College, aquí está, ¿verdad? Demeracy College. Bien, llegamos. Gispitas. Ahora sí. Perfecto. A ver, ahí tenemos nuestro colegio renovado, ¿no? Este año estuvo renovado. Tristemente, no podemos estar en nuestras aulas por prevención. Sabemos, pues, ¿no? Que no podemos ir porque nos podemos contagiar. Pero, ¿ok? Nada impide que la educación no llegue a sus hogares. Nada impide que nos podamos ver. Nada impide que nos podamos escuchar. Que nos podamos llamar. Que podamos aprender desde casa. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes aprendan. Que se llenen de conocimientos. Bien. Ese es el fin de todo esto. Ahora, en esta imagen podemos observar nuestro colegio, ¿no? Cuando nosotros íbamos, yo recuerdo muy bien. Porque a veces en las que yo les abrí la puerta. Bien. Yo a veces salía y los recibía por aquí. Bien. Llegaban con su mochilita. A veces llegaban con sus abuelitos. Creo que Cristel. ¿No? Otros llegaban en movilidad. Y llegaban todos con sueño. No querían ya ni saludar porque estaban cansados. Pero, bueno, es parte de ellos, ¿no? Ahora se extraña todo esto. ¿Se acuerdan que en el colegio decían, no, ya no quiero? Pero ahora sí creo que queremos seguir todos, ¿no? Entonces, antes entrábamos por aquí. Pero por aquí había otra puerta. Por aquí atrás había otra puerta. Un portón. Que ya era el portón de primaria, ¿no? Entonces, bueno, han habido muchos cambios. Pero pronto nos reencontraremos quizás el próximo año. Estaremos juntos otra vez. Así que estemos pidiendo mucho de señor por eso. Bueno, entonces, tratando del tema. Nuestro colegio se llama De Maris y College, ¿ok? Miren bien la forma como se escribe, ¿ok? No vayan a confundir mucho en el escrito porque he visto a varios que se confundan en escribir, ¿ok? Aquí está, ¿qué más tenemos? Aquí está, ¿bien? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es el colegio? ¿Bien? ¿A qué sirve el colegio? ¿Qué encontramos en el colegio? Hoy vamos a aprender. Un colegio es el lugar físico, es la construcción, ¿no? Donde los alumnos, niños, adolescentes reciben por parte de los maestros, o sea, de nosotros, enseñanza, ¿no? De conocimientos básicos, ¿no? En diversas materias, tanto como puede ser matemáticas, ciencia, personal, comunicación, etc. ¿Bien? Hasta idiomas, ¿no? Ahora, aquí tenemos otro concepto de qué es el colegio, ¿no? El colegio aporta conocimientos, o sea, da conocimientos, y es un lugar donde aprenden disciplina. Valores también, pero recuerden que los valores se aprenden en casa, y en el colegio solamente se refuerzan estos valores, ¿ok? Entonces, el colegio te va a ayudar a reforzar los valores que tú ya has aprendido en casa, ¿bien? Bueno, ¿no? Y es el lugar también donde uno, o sea, ustedes aprenden a relacionarse, ¿no? Con personas de diferentes índoles, ¿no? Amigos, etc. Ahora, recordemos, a veces uno tiene que trabajar en grupo, y tiene que saber, ¿no? Trabajar con los compañeros, ¿no? Todos son iguales que tú, por ejemplo. No todos, no sé, hay personas que son muy buenos exponiendo, no todos son muy buenos en eso. Hay otros que son muy buenos escribiendo. Entonces, cada uno tiene una habilidad y un don diferente, y uno tiene que aprender a trabajar y a convivir con esos compañeros, ¿bien? Porque siempre les digo, yo a veces a los adultos de sextora hablo mismo, ¿no? Uno tiene que aprender a convivir con el compañero, porque algún día, cuando sean grandes, muy grandes, cuando sean adultos, tienen que ir a trabajar. Claro, y no van a haber, por ejemplo, todas van a ser winnies, todas van a ser como yo, iguales, van a, le va a gustar lo mismo que a mí no. Va a haber gente que le va a gustar cosas que a mí no me gustan, y yo tengo que aprender a llevarme bien con esa persona, porque la voy a ver en el trabajo. Igual ustedes, en el colegio se aprende eso, ¿no? A convivir con diferentes personas de diferentes gustos, ¿bien? Y llevarse bien y a entender a ese compañero. ¿Bien? Por ejemplo, a Jesús le puede usar el plátano, a Cristel le puede usar la mandarina, pero ambos son amigos y se entienden, ¿ok? Entonces, esa es la idea del colegio. Y ahí tenemos ahí unos amiguitos, ¿no? A mis amiguitos Juanito, Juanito 1, Juanito 2, Juanito 3, Juanito 4, todos Juanitos están ahí en el colegio. Todos se llaman Juanitos. ¡Qué creatividad! Bueno, ya, ¿qué más tenemos? ¿Quiénes conforman nuestro colegio? Ahora, el colegio se conforma por la promotora, la señora Giovanna, la directora, que es Miss Jessica, la psicóloga, en este caso, que es Miss Stephanie, los profesores, que somos todos nosotros, las auxiliares, ¿bien? Los alumnos, ustedes también son parte de este colegio. Personal de limpieza, personal de mantenimiento. Y bueno, tenemos una foto animada de todos nosotros, ¿no? Entonces, recuerden, ustedes también son parte importante del colegio. Es decir, puedo tener yo un colegio grande, bonito, con profesoras, con directores, pero si no tengo alumnos, ¿puede ser llamado a un colegio? No, necesitamos de ustedes. De igual manera, pueden haber muchos alumnos que deseen aprender, pero si no hay una construcción, no hay profesores que los instruyan, no puede ser llamado a un colegio. ¿Bien? Es una simbiosis, o sea, ambos se necesitan mutuamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, respondamos. Acá sí. Bueno, yo no los puedo escuchar, pero es que no me puedan contestar en casa, ¿no? ¿Tienes algún momento especial que recuerdas haber vivido en tu colegio? Bueno, yo en el de Meles y Colegios sí tengo un momento muy especial que viví, ¿no? Más que nada con mis alumnitos. Fue la primera coreografía que sacamos como salón, que salió súper bonita, ¿no? Tengo momentos muy bonitos en el de Meles y Colegios. También una vez me cantaron ahí en la orquesta por mi cumpleaños. Fue muy lindo, muy lindo, de verdad. Yo creo que ustedes también pueden tener momentos especiales en el colegio, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, pues, una pasión, su cumpleaños, cómo se celebraron en el colegio, ¿no? Un día con un compañero, etcétera, ¿no? Todos tienen momentos en el colegio muy, muy lindos, ¿no? ¿Qué solían hacer al salir al recreo? Bueno, yo salía a cuidarlos. Pero ¿ustedes qué hacían? Jugaban fútbol, quizás las chicas se sentaban a un costado. ¿Qué les gustaba más de ir al colegio? A mí, la verdad, me gustaba más enseñar. O sea, estar ahí en el salón, enseñar, ¿no? Tomar los exámenes. ¿A ustedes qué les gustaba? Estudiar, el recreo, educación física. ¿Qué les gustaba más del colegio? Ojo que no es necesario que lo respondan en cuadernos. Simplemente es una pregunta que se las hago así, súper abierta. Bien, lea en la página 40. Con ustedes en su libro de Ciencias Integradas, número 2, que es este, ¿bien? En el libro de actividades, ¿ya? En la página 40, van a ver un texto, ¿bien? De la mariposa va a la escuela. ¿Qué es esto? Bien, es un texto súper bonito. Que habla sobre una mariposa que va a la escuela, ¿no? Por ejemplo, entonces, había una vez una mariposita que vivía con su mamá y su papá en una casa bonita. En cierta ocasión, la mamá la peinó con ganchitos de colores, le puso perfume y le dijo que sería su primer día de clases. Al principio, mariposita estaba entusiasmada. Le gustaron los lunares de la señorita vaquita. O sea, su misera, una vaquita, ¿no? Las clases de música del profesor Grillo y dar vueltas con el profesor Saltamontes. Todo estuvo muy bien hasta que un día, mariposita le dijo a su mamá. Me parece que no voy a ir más a la escuela. La mamá no lo podía creer. Y le contestó, pero si hasta ayer te encontrabas, ¿quién? ¿Cómo puede ser que ya no quieras ir? Y bueno, le dice, bueno, sí me gusta, pero me cansé. Dijo mariposita. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de que nos ha cansado el colegio. Ya no quiero ir más. Ya me cansé, mamá. Ya me aburrí del colegio. Por favor, no quiero ir mañana. O, ¿sabes qué? Estoy con gripe, estoy con gripe, no quiero ir, me siento mal. Creo que a todos nos ha pasado en un momento en el que nos cansamos. Entonces, esta historia trata de esta mariposita, ¿no? Que va su primer día al colegio, cómo la pasa y qué es lo que sucede después. Les aconsejo que la lean, ¿bien? La vamos a leer otra vez el día viernes igual para poder darle un poquito más de énfasis. Bien, y contesten, por favor, la pregunta de la página que está abajo. Hay unas preguntas, ¿no? ¿Qué le gustó a la mariposita de su escuela? ¿Ok? ¿Por qué la mariposita ya no quiso ir a la escuela? Entonces, hay muchas preguntas ahí. Bien, entonces, esta va a ser su tarea. Igual la voy a dejar publicada en Cubicol. ¿Qué páginas van a trabajar en la tarea de profesión social? Espero que les haya gustado mucho la clase. Nos vemos el día viernes en Zoom. Bien, chicos, los quiero un montón. Dios me los bendiga bastante. Bien. Y a estudiar. Les fue muy bien esos exámenes. Nos vemos.